He mejora'o hasta que me concé Wifi Baja Cali West He volao' hasta que me bajé Coronao' una y otra vez Si me encerro con una lava Afectados por la droga Si se relaja como el yoga Dice como yoga Hasta que se ahoga Red Eye Animal Tenemos que dicta la generación El mundo acarta mi decisión Míralo girando todo a mi favor Red Eye Animal Visión no se llave la pura visión Sigo soñando para aquella mansión Habito No se metan donde no hay va a salir Esto es así Si saben quién soy Saben cómo lo soy Saben dónde voy Con quién es que estoy Ya se ve la manera Se rima quién será Seguimos juntando toda la moneda Así se gustlea Niggas pendientes como en una asamblea Tenemos manera Mira mala cara Paso por tu acera Pinchas al piso Como la balacera Dilo como quieras Estamos aquí afuera Música 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 Música